¡Gracias por ver el video! ¡Y qué feliz! ¡Y me alegro muchísimo! Bueno, nosotros vamos a hacer el único paso doble que hemos hecho este año, porque no nos ha dado más tiempo, evidentemente. Y nada, es un orgullo decir que las mujeres podemos cantarle a nuestros hijos, los hombres también, ¿vale? Pero nosotros nos lo hemos llevado en nuestro vientre, como yo y Rocío, la camarera tan preciosa que me he tenido durante todo este evento, ¿vale? Cantamos en el falla con nuestros hijos dentro de nuestra barriga y decidimos de sacarle este paso doble, ¿vale? Espero que os guste. ¡Gracias! 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 Hace tiempo que quería Escribirte vida mía Y lo cantara tu madre La que siempre defendía En un tablao subía A su casita para la madre Hace tiempo que quería Pero el tiempo de cuidarte No me dejaba cumplir Y ahora mi vida te canto Y te disfruto a mi lado Y ahora sí puedo decir Vente pa' acá Un poquitito pa' acá Ya no te canto nada Yo te canto en carne Vente pa' acá Un poquitito pa' acá Y la gracia de esta fiesta Me la contagia a tu padre Y escucharás El pasodora con paz Que sé que puede inventarte Que la maña del carreo Yo pudiera contagiarte Y cantar en el colegio Yo salí a por mi madre Que bonito sea mi pueblo Que bonito al carnaval Para eso cariño mío Escribirte era importante Al entrar en mi barriga Ya solía escucharme Y hoy puedes decir a Blanco Que me encanta mi mamá ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este pasodobre está patrocinado Por Ciguerilla Y Juan Castellano Y se lo queríamos dedicar A los... A Motos Pablo A Motos Pablo ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de los helados Drácula? Pues le queremos dedicar el pasodobre A los helados Drácula de Frigo ¿Vale? Un aplauso para los helados Drácula de Frigo Si esto estaba vacío hace un ratito Así que ya ¿Dónde estabais ustedes? Bueno señores Os voy a enseñar Susarme 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 Os voy a presentar A la su hermana más chiquita de todas A mi sobrina Mira La Saraima ¡Aleluya! La sobrina de la Saraima Te como tu cara ¡Saraima la coño duro! ¿Cómo es? Tú eres lo más bonito De los dos de su hermana Te como tu cara Te como tu cara Tú eres lo más bonito De los dos de su hermana ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Vámonos con él? Venga pues eso Acordarse a Juan Castellano A Sigerilla Y a los Drácula de Frigo ¿Vámonos con él? ¡Vámonos! ¡Vamos a cantar lo bonito! ¡Vámonos! Nada no sepa lo que está ¡Vámonos! 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 Yo me enamoré de un su hermanito Los pasados carnavales Nos conocimos comprando En el kiosco del Troja Él me dijo quilla, quilla, quilla Yo le dije quillo, quillo Y de entrar unas cosquillas No te vi a decir que sola Me conquistó Y con sus collares de oro Me enamoró Pero resultó que su hermanito pasión No quería subirme a su volván En gol Porque ella otra había robado su corazón Me dijo no puede ser Niña lo siento por ti Pero con ella tengo sensaciones nuevas Con ella siento lo que a mí nadie me hizo sentir Niña lo siento por ti Pero esto no puede ser Los síntomas son las cosas de querer Y aunque yo sepa que ya muy pronto se irá Y aunque hasta dentro de un año no volverá Para mí este es el primero Del resto de los febreros Porque le he dado el si quiero A esa niña de mi edad A esa niña de la llegada Que durante un mes me quita todas las penas La que no me pone horario ni pega Y solo me pide cantar Me voy con mi xirigota Me voy con mi xirigota Me voy a cantarle a mi pueblo Mi copla Y allí me quedé molestia Esta guapa su hermanita A ese guapo su hermanito No lo olvidarán su vida Tu eres lo más bonito de los osos de su madre Como tu cara Como tu cara Tu eres lo más bonito de los osos de su madre Venga, pues eso Acordarse a Juan Castellano A Sigerilla y a los frébulos de frigo Vámonos, vale Vámonos, vale